La nueva estrategia para encontrar a los niños perdidos en la selva del Caquetá, Colombia. En medio de las labores de rescate de los menores desaparecidos en las selvas de Caquetá y Guaviare, las fuerzas militares realizaron una señalización con cinta con el objetivo de demarcar las zonas, siendo una nueva estrategia en el operativo. Según el reporte de las autoridades, más de 11.000 metros de cinta, o cinta de la vida, como fue denominado, y alrededor de 600 pitos y silbatos fueron insertados en diferentes puntos estratégicos donde se encuentran los comandos de las fuerzas especiales y las comunidades indígenas. La intención es que los cuatro niños puedan ver cuál es el camino que los conduce hacia donde se encuentran los 119 comandos de las fuerzas especiales y 41 indígenas llegados de Guaviare, Putumayo, Cauca y Caquetá. Los pitos y silbatos fueron instalados para que también los niños puedan emitir sonidos que sirvan para ser localizados. Como parte del operativo, un equipo móvil de perifoneo terrestre fue ingresado en las últimas horas a la zona y apoyará las labores de rastreo, de acuerdo con las autoridades, los uniformados quienes han recibido entrenamiento diferencial en Europa y Norteamérica. Son expertos en localización de objetivos en condiciones adversas y complejas y han participado en importantes misiones en contra de grupos armados organizados, por lo cual se espera que esa experiencia contribuya al rescate. Revelador informe sobre la avioneta, un mes después del accidente de la avioneta que cayó a la selva del Caquetá mientras cubría la ruta de Araucar hacia San José de Guaviare en la que iban siete ocupantes a bordo, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos dio a conocer el informe preliminar de este siniestro. My day, my day, tengo el motor en mínimas, angustiante mensaje que envió piloto de avioneta que se accidentó en Guaviare. El informe detallado de la Aeronáutica Civil reveló escalofriantes detalles de los últimos momentos del vuelo. El rol del satélite chileno que busca a niños desaparecidos tras accidente aéreo en Colombia. El satélite chileno que ayuda en la búsqueda de niños desaparecidos en selva colombiana. La Fuerza Aérea de Chile se unió a la Operación Esperanza con sistemas de última tecnología. A las casi 200 personas, entre militares e indígenas, que desde hace más de un mes registran las espesas selvas de los departamentos de Caquetá y Guaviare, se sumaron satélites chilenos que intentarán dar con el desfile de los niños Leslie Mukutui, de 13 años, Soleini Mukutui, de 9, Ntien Noriel Ronoke Mukutui, de 4 años, y la bebé Christine Neriman Ronoke Mukutui, de 1 año, quienes serían los únicos sobrevivientes tras el accidente de la avioneta Cessna 206 que se estrelló en la zona. Ulises, el perro rastreador, ya no hace parte de la operación. Entretanto, se conoció que Ulises, el perro rescatista que halló los refugios que habrían sido construidos por los niños en la selva, así como otros objetos que han dado esperanza de encontrarlos con vida, fue retirado de la operación hace unos días. El canino, de raza pastor belga, se enfermó luego de que mosquitos salvajes lo picaran, por lo que fue necesario retirarlo de las tareas de rastreo. El animal está fuera de peligro y ya se recupera de las picaduras. Además de Ulises, otro perro de la misma raza, llamado Wilson, participa en la Operación Esperanza. Este canino fue el encargado de olfatear al menor de los hermanos y fue el que encontró la primera pista clave, un tétero rosado que posteriormente permitió el hallazgo de la avioneta estrellada en la vereda Palma Rosa, zona rural del municipio de Solano, Caquetá. De esta manera continuamos trabajando con la fe intacta para dar con el paradero de los niños, es el mensaje del numeroso grupo de rescatistas internados en la selva colombiana. ¡Gracias!